... Auspiciani promueve en la lectura las siguientes empresas. Cabranes significa buen café. Antonucci, vivero productor. Para su mascota, Purina Proplan. Cadena de jugueterías Toy Planet. Franquicias al 0223-492-0766. toyplanet.com.ar La verdad que estas escritoras que te quiero... Estas, dije, estas escritoras que te quiero recomendar son espectaculares. Esta recopilación de Angélica Goroditscher de Esas Malditas Mujeres es una joya... ...porque son narraciones, cuentos de escritoras contemporáneas latinoamericanas... ...unas mujeres definitivamente bellísimas. Angélica Goroditscher nació en Buenos Aires, estudió filosofía y letras, autora de Opus 2... ...Las Pelucas, Transparellar, Las Repúblicas, La Noche del Inocente... ...y además, tuvo la gracia sin par de elegir estos cuentos magníficos, fabulosos... ...de estas malditas mujeres... ...y vaya que son malditas porque me han llegado a emocionar absolutamente. El sentir de la mujer contemporánea... ...sus soledades, sus miedos, sus verdades más profundas... ...están aquí, en estas narraciones, están todas presentes... ...Ecuador, Cuba, Guatemala, Chile, Perú, México... ...todas tienen un factor común, el amor... ...todas buscan exactamente con el mismo idioma literario... ...buscan lo inasible, lo espiritual, lo que parece no ser permanente. El cuento cubano de este libro me ha llegado particularmente... ...porque con una visión tan clara... ...su protagonista, que vive cerca de Malecón, en Cuba... ...cerca de donde vienen los turistas... ...decide salir de esa chatura que a ella le parece que es Cuba... ...y dejar que se enamore de ella un francés, un tal Dupois. ¿Y cómo se desarrolla el cuento? Ella está acostumbrada a salir por algunos perfumes y algunas cremas... ...con algunos americanos cincuentones y bastante mimosones. Ella tiene una amiga, una amiga íntima que siempre la viene a buscar... ...dice, tengo dos gringos que nos vienen a buscar y nos van a llevar a bailar. Ella en algún momento, en el baile del tropical, conoció a un guía francés llamado Dupois... ...y deja que el guía la mime un poco... ...que la quiera otro poquito. Y ella con su sabor centroamericano, con esa piel espectacular que para los franceses tienen... ...las caribeñas, lo enamora en dos noches y en la tercera noche decide casarse con él... ...y empieza la narración cuando hay un intercambio de cartas entre ella que está en Francia... ...y su amiga que está en Cuba. No le digas nada a mami, ¿eh? Pero acá son todos amargados. Dupois se pasa todo el día trabajando. Tú sabes, lo extraño un poco al Bebo, pero el Bebo está en Cuba, yo estoy aquí casada. No tiran un mango, no quieren gastar un peso. Y está la abuela, que dice que yo me he visto como una podiosera y me ha traído una ropa... ...y me ha dicho, voilà, sé sabir con la clochard. Y yo no lo he entendido bien, pero clochard yo sé que significa podiosera. Ropa de vieja. Yo extraño un poquito Cuba y extraño un poco a mis hermanos. Pero él es bueno conmigo, ¿eh? Dupois es bastante bueno conmigo. ¿Les alcanza el dinero que le mando? Eso está escrito en letra de carta, bastardilla. Y te cuenta la autora que el francés la llevó a dar una vuelta, la llevó a cenar a un lugar... ...desde donde ella nunca había visto Cuba. En Cuba. Se deslumbró con el francés. Tú sabes cómo te escribo y cómo te quiero y cómo extraño algunas cosas. No aguanto más a la vieja. Yo puse siete veces un hombre en un papel y lo puse en el congelador... ...porque es la única cosa que tengo aquí para anularla. Si puedes conseguirme algo de allí, alguna gallina negra, mándamela. Porque no lo aguanto más. Ahora Marcela está un poco nerviosa y está un poco ocupada. Pero yo estoy vestida muy bien, ¿eh? Me visto muy bien, soy elegante. Tengo unos peinados nuevos. Las francesas son muy flacas. No me hablan. Ni en la calle la policía me pide papeles a cada rato. Le tengo que decir que soy una mujer casada. Porque aquí no te creen. Y aparte aquí no hay olor a trópico. Hay olor a frío. Y no les gusta comer mucho. Tampoco les gusta bailar mucho. Yo realmente quisiera estar en casa comiendo banana frita. Dupois le propuso un matrimonio y le dijo que estaba muy enamorado de ella. Y ella, olvidándose del Bebo, el cubano que la bailaba casi todas las noches, se fue con el francés. Y bueno, dice ella, dentro de poco voy a Cuba. Quiero verlos porque me lleva a él. Porque ahora está pasando algo raro. Cada vez que me lleva a alguna fiesta se molesta de cómo me miran, como he engordado un poco. Me miran porque nunca vieron a una mujer gorda. Y a él creo que también le está incomodando bastante. Se encontró con la amiga en el malecón. Y cuando estuvo cerca de ella, escuchaba a un borracho cubano cantando, pregúntale a Dios, ¿por qué te fuiste y me dejaste? Y no sabe bien por qué el olor de su cuba, ese mar que se pone negro de noche y transparente de día, ese perfume de arena y playa, la hizo llorar mucho. Y se quedó abrazada la amiga mucho tiempo. Ella que pensó que era una princesa, que se había ido a Francia para vivir una vida de una señora, dejó su corazón en las playas de Cuba. Ese cuento es uno de los cuentos que tiene la Golorite recopilado en estas malditas mujeres. Esas malditas mujeres, todos son geniales, geniales. Y están tan bien escritos, tan bien escritos. Bueno, si esa maldita mujer lo vas a conseguir, cualquier cosa haceme un mail, que ya me acuerdo cómo es. Es luismaria, arroba, loslibros y la noche punto com. Y si tenés un libro esta noche no te vas a dormir solo. Chau. 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 Chau.